Buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros, iniciando esta semana, informándose en este programa Accesos Sin Límites, la información completa, todas las caras que nos permitan llevar de la información la tenemos para usted en este programa de dos horas, de 12 a 2 de la tarde una producción de NJ Productora, Nicolás Enrique Grullón es el productor general de este programa que se transmite por TNE Canal 58, pertenece a Televiaducto SRL y es tu empresa de cable y de internet en esta ciudad de Moca, tenemos la mayor velocidad, el mejor internet, la mayor estabilidad, el mejor precio los mejores combos, acérquese a nosotros y compruebe, llámenos al 809-578-3886 extensión 2 de Televiaducto SRL, que es patrimonio de los mocanos recordándoles también que llegamos vía redes sociales, estamos en el Instagram, estamos en Youtube como NJ Productora, ahí usted puede ver este programa, siempre queda grabado, enterarse de todo lo que está aconteciendo, sucediendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real y puede interactuar con nosotros en cualquier momento tiene la posibilidad de contactarnos también, ahí está en pantalla el número de Nicolás Enrique Grullón 809-224-6159 pero cualquiera de nuestros números, usted puede contactarnos y hacernos llegar su denuncia su saludo, su felicitación, su reporte de sintonía también nos puede enviar videos, nos puede enviar audios por ahí y puede solicitarnos que vayamos a un lugar a cubrir de forma presencial cualquier denuncia que usted tenga y no cobramos por la información, estamos en el Facebook como NJ Productora 2021 transmitiendo en vivo este programa, también por ahí usted puede contactarnos a nosotros en cualquier momento y ver el programa en cualquier momento también porque queda grabado además de enterarse de todo lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real y no solo este programa sino casi todos los que se transmiten y se producen tanto por TNE Canal 58, por Moca Visión Canal 48, por Televiaducto Canal 3 de igual manera, ver los programas, interactuar con los productores también contactarlos y ver cualquier programa en cualquier horario que usted quiera porque todos quedan colgados esos códigos QR que les presentamos en sus pantallas son para facilitarle la vida, para que usted se conecte con cualquiera de nuestras redes o con todas de forma simultánea simplemente escaneándolos desde su pantalla con su celular njproductora.com también tiene las principales informaciones para todos ustedes en tiempo real y por esa vía usted también se puede comunicar con nosotros, además tenemos la radio njproductora.com, la radio la mejor música sin interrupciones durante todo el día y todos los días de 8 de la noche a 12 de la medianoche el programa Añoranzas, canciones y melodías para recordar, una producción de Don Nicolás Grullón Alba y Doña Esther Ubiñas canciones del ayer, Añoranzas, canciones y melodías para recordar, de 8 de la noche a 12 de la medianoche por njproductora.com, la radio sin interrupciones. NJ Productora, cada día más cerca de ti, a un clic de distancia la información. Llegamos a ustedes con el patrocinio del Grupo Candelier, el Grupo Candelier es Visión de Futuro y el Consorcio de Bancas Candelier, Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus jugadas, es del Grupo Candelier Visión de Futuro, Consorcio de Bancas Candelier, busque una banca cerca, muy cerca de usted. Vamos a hablar buenas tardes al productor general de este programa, Nicolás Enrique Grullón. Buenas tardes Luis Fernando Guzmán, a ustedes que cada día nos sintonizan en estas dos horas, que almuerzan con nosotros, que nos hacen parte de su familia, gracias mil. Esperando que hayan pasado, para usted Luis Fernando y ustedes los amigos televidentes, un buen fin de semana, por lo menos, tranquilo, bien, que hayan recargado las pilas, para esta semana laboral, que inicia hoy lunes, pues estar y positivos. Así que nosotros contentos, 12.15 es la hora y estaremos compartiendo hasta las 2 de la tarde, como es costumbre, de lunes a viernes, por este Canal 58, como ya expresó Luis Fernando Guzmán. Muchas actividades durante el fin de semana, que vamos a compartir algunas de ellas con ustedes. Tuvimos el pasado sábado la rendición de cuentas de la Gobernación Provincial de Espaillat. En el día de ayer tuvimos el Ministro de Trabajo, aquí en nuestra provincia. Tenemos un par de invitaciones que compartir con ustedes. En fin, le invitamos a que se queden estas dos horas de informaciones. Pero voy a iniciar con Luis Fernando, que tiene un comentario de interés para ustedes. Yo quiero comentar sobre un tema que se ha estado hablando bastante de la semana pasada y no va a dejar de hablarse durante todo este tiempo, y es el caso de la investigación abierta en contra de Donald Guerrero y otros exfuncionarios o empresarios que han estado ligados o que estuvieron ligados a Donald Guerrero, que ha estado siendo investigado desde que comenzó el gobierno. Tiene tiempo siendo investigado porque ha ido varias veces a la Procuraduría. Lo primero es que él fue donde a la Procuraduría hizo una solicitud de que le entregaran o que lo notificaran sobre qué lo estaban investigando, sobre qué cargos ilícitos estaban investigando. A lo que Jenny Berenice dijo que no, porque estaba en fase de investigación y luego la Procuradora dijo que sí. El primer error del caso, hicieron eso público. Es un procedimiento interno, lo hicieron público. No es que nadie tenga una conspiración contra nadie, es que lo hicieron público. Es que la comunicación que envió la Procuradora fue una carta pública a Jenny Berenice Reynoso ordenándola a que entregara ese pliego de la investigación de cómo iba Donald Guerrero. Pero lo segundo es que también, luego de eso, se filtró a los medios de comunicación masivos del país el pliego completo de la investigación y de la posterior acusación, porque todavía no hay un sometimiento, no hay una acusación, no hay nada. Es una investigación en contra de Donald Guerrero. Y hoy se manejan prácticamente todos los datos en el país. Yo pienso que esto le hace más mal que bien a la justicia. No voy a hablar del fondo, estoy hablando de la forma. No estoy defendiendo ni voy a defender jamás a un corrupto. Y mucho menos a una persona que ni siquiera yo la conozco ni de asomo. No hemos coincidido en ninguna parte, ni a él ni a ninguno de los otros involucrados. O sea, aunque él los conozca, no los defendería si de verdad están en un caso que respondan ante la justicia. El que sea, que responda ante la justicia. El que sea. Y más si se le acusa de algún ilícito penal. Y mucho más si se robó mi cuarto. Mucho más si se robó mi dinero. Pero entiendo que estamos en un populismo judicial en este país. Ahora, a esa persona, y lo digo por el caso, voy a aclarar de nuevo. Hablo de la forma, no del fondo. Si es corrupto, yo estoy de acuerdo que a él y a cualquiera que tomó dinero del Estado, y más en esa cantidad que se dice, de unos 17 mil millones. Este va a hacer que los otros casos, todos, sean casitos. Casitos, los que están ventilándose a los tribunales, según el informe que hay. Porque no hay una acusación, no hay un sometimiento, todavía. Pero hay muchísimas cosas que se están diciendo. Es decir, se ha prejuzgado a esta persona y a estas personas. Sin ni siquiera haber una acusación, ni una querella, nada en contra de ellos. ¿Y usted sabe por qué yo voy en contra de la forma de hacer eso? Porque en mi caso, por ejemplo, pudieran estar abriéndome una investigación de cualquier cosa. Mira, en el barrio se están robando los plátanos, los tenis que dejan afuera. Y pudiera haber una investigación abierta en mi contra. Porque yo soy sospechoso, por la razón que sea. Porque igual yo, después que yo me mudé ahí, es que está desapareciendo eso. Pero hacerla pública, para que todo el mundo me condene, antes incluso de someterme, de comenzar un proceso en mi contra. Y me estoy poniendo yo mismo para no ponerle un tercero. En mi contra. Y cuando al final salga, porque si la investigación todavía no ha llegado ni siquiera a un sometimiento, es porque todavía no tienen concreto los datos para poder someter a la persona. Y si no pueden someterme todavía, ¿por qué ventilarlo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la intención? De ventilarlo en los medios de comunicación, para que haya condenas sociales. Esto es tan peligroso, señores, tan peligroso, que si mañana este caso y otros que lo han manejado así también, llega a los tribunales y en los tribunales le dan un nuevo lugar como el de los super tucanos, por ejemplo, quien queda mal parada es la justicia del país. Porque ya la sociedad condenó a esas personas. Ya tienen una condena social. Y cuando la justicia entiende que no le formularon bien el expediente, cuando la justicia entiende que no hay pruebas suficientes que demuestren más allá de dudas razonables de que esas personas son culpables del delito que se le está acusando y decida darle un no al lugar, decirle un no culpable. Entonces, ¿a quién usted critica? A que la justicia no sirve, que los jueces ponderan en base a lo que le presentan. Los jueces no saben investigar, por lo menos no en derecho penal, ni en derecho civil. Con lo que usted le presente, usted presenta las pruebas, pero también, también ahora presentan las pruebas y ¿quién es que investiga? ¿Quién es que sale con los casos? ¿Quién es que activa la justicia? Es el Ministerio Público. El Ministerio Público está investigándome a mí y yo hoy ni me defiendo. ¿Y de qué me voy a defender si no me están acusando de nada? No me están acusando. Ahora, cuando me acusan, yo tengo que salir a buscar a un abogado, a un grupo de abogados, que me defiendan y que comiencen a refutar una por una las pruebas y yo buscar testigos de descargo y documentos de descargo de acuerdo a las pruebas que recolectó el Ministerio Público que hizo una investigación. Ya yo voy en desventaja por el sistema que tenemos nosotros. Yo voy en desventaja. Me refiero a mí, al acusado, al subyúdice de la justicia. Voy en desventaja porque yo no he investigado nada. Yo voy a refutar lo que usted dijo de mí. Es a eso que yo voy. Usted está diciendo, no porque usted vendió tal terreno o por tanto dinero. Yo vengo y le tengo que demostrar por qué se vendió así, cuál fue el procedimiento que se siguió, pero después que usted presente esa prueba. Y usted tiene quizá meses, quizá años investigando eso. Y yo tengo dos o tres días que me da el juez para buscar el descargo de eso. Que quizá lo tengo, quizá no lo tengo, quizá tengo. Estoy hablando de la justicia. No hablo de este caso específico, ni digo que Donald Guerrero ni ninguno de los otros sean inocentes, o lo que sea. Hablo de la forma. Simplemente de la forma. Y por eso me pongo yo como ejemplo. Porque pudiera ser usted, pudiera ser un familiar suyo, que le están investigando un caso como todos, somos pasibles de que nos investiguen, de que incluso nos sometan. Y si usted está en una empresa trabajando y en la empresa hay un déficit de unos millones de pesos, en la empresa comienzan a hacer una investigación y van a hacer una investigación, a todo el mundo lo van a investigar. Pero usted se imagina, usted hacia afuera, que eso se ventile, todo el mundo sepa, ah, espérate, lo están investigando. Cuando usted vaya a buscar incluso otro trabajo, cuando se descubra eso, o sea, que día sí, o sea, descubre otra persona, cuando usted vaya a buscar otro trabajo, eso aparece ahí, aunque no aparezca en el currículum, aparece de que usted estuvo en un momento, en una empresa donde se investigó, fue investigado por un desfalco que hubo, por un faltante que hubo en esa empresa. Y ya usted termina siendo perjudicado o perjudicada. Por eso yo hoy quise llevar mi comentario, yo quiero llevarlo sobre este tema de la forma en que el Ministerio Público está llevando estos expedientes. Dice doña Miriam Germán que ella, o su Ministerio Público, no anda buscando aplausos, pero ella, que es la de más bajo perfil de todo lo de su Ministerio Público, ella, que es la de más bajo perfil, pero parece que esa no es la línea general del Ministerio Público. cuando la línea general debe ser usted preparar los expedientes, hacer las investigaciones y hacer los sometimientos bien formulados tan fuertes esos expedientes que más allá de una duda razonable se consigan las condenas. Eso es lo que quiere el pueblo dominicano en sentido general. El único que no quiere eso es el corrupto, es el que no quiere eso. El único que no lo quiere es el corrupto. Pero todo el mundo desea eso. Desea. Ahora, una cosa es desear eso y otra cosa es usted incluso violentar el debido proceso filtrando, de hecho, informaciones que no deberían filtrarse en ninguna de estas etapas. Miren, miren lo involucionados que vamos en lo que tiene que ver con la justicia. Nos quejamos de que en para conocer la coerción ahí se discuten temas del fondo, de un juicio de fondo. Ahora ni siquiera eso. Ahora ni siquiera hay un sometimiento y ya se están conociendo cuestiones del fondo. Del fondo de investigaciones investigaciones hasta el momento. Vamos a investigar. Vamos a hacer el trabajo, sí. Pero vamos a hacerlo bien porque esto puede dar pie luego a que cualquier tecnicismo haga que personas culpables, personas corruptas se vayan sin pagar. salgan tranquilos, sean victimizados al final por estar buscando aplausos. Tranquilo Ministerio Público, vamos a hacer el trabajo de forma serena, de forma tranquila y vamos a fundamentar bien esos expedientes para que en lo adelante se consigan condenas posteriormente. No hay una condena aquí. Los supertucanos fueron en un lugar pero aparte de los supertucanos usted vio en Odebrecht un condenado y está en apelación uno solo porque fueron dos pero el otro no fue por el caso directamente de Odebrecht. No fue por corrupción en sí. No, bueno fue no fue por ese caso. Porque no pudo demostrar la procedencia de sus recursos. Exactamente. Pero no fue por el acto de corrupción como está. Exactamente pero no fue por por esto porque usted dijo que tenía 100 pesos y cuando yo salía a buscar yo vi que usted no llegaba ni a 40 entonces usted nos demostró los otros 60. Por eso condenaron a Víctor Díaz Rúa. Es decir que ni siquiera fue por el mismo caso de Odebrecht. No hay un condenado. Usted dirá bueno eso fue de la gestión pasada del Ministerio Público. Muy bien perfecto pero este no lleva una sola es decir están ventilándose algunos casos en los tribunales se están ventilando algunos y de este de Donald Guerrero han salido muchísimas cosas que hay tantas empresas que hay tantos empresarios involucrados que hay algunos que están dispuestos incluso a devolver el dinero que hay algunos que están dispuestos a testificar pero eso está en una fase de investigación señores aquí cuando agarran a un supuesto delincuente en Moca en un cuartel policial usted va y le pregunta a la fiscalía de Moca cualquiera cualquier fiscalía y que usted tiene que decir sobre esto dice mira la persona se le está investigando por unos casos de droga por unos casos de de una muerte de un asesinato de unos atracos más adelante estaremos dando más información porque esto está en fase de investigación y para no entorpecer las investigaciones eso lo dicen ellos ese discursito es de ellos para no entorpecer las investigaciones entonces nosotros no podemos dar más detalles sobre las mismas más adelante cuando tengamos más información que podamos ofrecer a la prensa pues la damos fin eso lo hacen abajo arriba no vamos a dar toda la información todo lo que tenemos todo lo que tenemos para que la sociedad lo condene eso según el caso también Fernando dependiendo lo que quieran y lo que les convenga manejar en un momento dado porque mira que hay varios casos que no te dan nada y te dicen no tenemos que ajustarnos al debido proceso y tenemos que la presunción de inocencia aquí no aquí hay presunción de culpabilidad exacto pero dependiendo el caso que se esté manejando lo que le convenga a los actores a veces le conviene a la policía sortar ciertas informaciones a veces le conviene al ministerio público a veces le conviene a los jueces que eso se se comente en los medios de comunicación para que luego de dar su condena pues no sea tan fuerte y siempre he escuchado a un amigo abogado decir que los jueces de este país prefieren condenar un inocente por el asunto de la presión que dejar en libertad como es el asunto que dejar en libertad a un culpable pero que la sociedad lo lo sea la sociedad que diga lo haya juzgado como tal porque para un juez que condenarlo aunque sea inocente bueno que se quede ahí ellos prefieren trancar a un presunto inocente y no dejar libre a un presunto culpable exactamente entonces hacen eso claro ellos asumen que todo el mundo es presunto culpable preso eso es lo que se mide aquí preso y ya y eso a eso es que yo voy y entiéndanme mi comentario voy en base a la forma no al fondo si yo quiero que se investigue en todos los casos si yo como ciudadano quiero que lleguen a feliz término todos que haya condenas que devuelvan ese dinero que los corruptos paguen al que se le demuestre que es corrupto que pague que devuelva su dinero que pague con cárcel las penas que corresponden si pero yo yo soy un abanderado de un estado de derecho en el que vivimos un abanderado de que se si ya siempre todo se ha ceñido al debido proceso aquí porque si no es así mañana puede ser en contra suya o en contra mía un caso cualquiera un caso cualquiera que puede estar en investigación se filtró y aquí lo que más hay más con las redes sociales son condenas mediáticas y condenas sociales sin importar lo que pase con la justicia sin importar que usted lo descargaron sin importar nada de nada usted viene y lo condena y dice pero mire ese fulano el que estaba preso por violación no vieron el que le dieron el no al lugar porque se descubrió que fue la mamá de la niña que inventó la vaina no el que estaba preso por violación el tipo es un violador el tipo es un violador usted no quiere dejarlo ni cerca de un hijo suyo de una hija suya porque ya la sociedad lo condenó el tipo es un ladrón porque lo pusieron por ladrón pero vieron que no que fue que se equivocaron que era que se parecía que no era él que resulta que él demostró un no al lugar y el tipo es un ladrón porque lo condenó ya lo condenó la sociedad yo lo que quiero es simplemente que se llegue estemos ceñidos al debido proceso y que se llegue a las condenas que el pueblo dominicano está demandando que se haga menos circo mediático de parte del ministerio público menos circo mediático mucho menos circo mediático y que hagan su trabajo y que consigan condenas yo siempre he dicho que la mejor campaña es una buena gestión con su buena gestión todo el mundo se la va a reconocer a Jenny a Wilson a Miriam y a los demás se los va a reconocer y eso los va a catapultar mucho más de lo bien valorado que están hasta el momento pero no dañen eso llevándose al populismo con que se vive actualmente por la presión de las redes sociales por la presión mediática no se lleven de eso hagan su trabajo háganlo en silencio como hacen países civilizados que hacen una investigación y cuando le echan el guante a uno ahí comienzan a desglosarle un expediente que ya usted sabe que ya usted sabe ese super expediente pero desde antes nosotros con eso yo creo que el ministerio público tiene que bajarle dos y seguir trabajando seguir trabajando pero ser menos menos mediático Megaton Electronics recuerda que está en la calle Duarte en esta ciudad de Moca si quieres comprar un aire acondicionado si necesitas un inversor o las baterías Megaton Electronics pero también las cámaras de seguridad motores para puertas eléctricas y te invito a que hagas como yo que inviertas en proyectos solares para que sea el sol que pague la energía eléctrica que tú consumes en tu casa estos son proyectos autosustentables que dependiendo la envergadura del negocio o la casa que tenga varía el tiempo 4, 5, 6 años que se yo cotízalo en Megaton Electronics que lo hacen sin ningún compromiso y no tiene costo Megaton Electronics para más información puedes escribir por Whatsapp al 809-578-1600 o te puedes conectar en las redes MegatoneRD.com MegatoneRD.com para que puedas ver los diferentes servicios artículos productos que tiene para ti Megaton Electronics y Utesa es la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto Moca que te invita a hacerte profesional Doña Sonia Bejarán profesores capacitados esperan por ti en la calle Duarte de esta ciudad de Moca si quieres un mejor futuro estudia capacítate Utesa la vicepresidenta de la república este fin de semana estuvo en Santiago de los Caballeros en inauguración de obras y hago la aclarando porque ustedes saben que ella tiene su residencia en Santiago en esta oportunidad se inauguraron una serie de obras por un monto de 148 millones de pesos que habían sido solicitadas por los moradores de diferentes localidades y que fueron entregadas cumpliendo con las disposiciones del presidente Luisa Binader la vicepresidenta Peña inauguró el proyecto de rehabilitación de redes e iluminación de los Jiménez municipio de Hato del Yaque y la obra eléctrica realizada por un monto de 73 millones de pesos va a beneficiar a más de 1500 familias de diferentes sectores dice ella que el gobierno lleva a cabo un plan de rehabilitación de redes eléctricas pero no solo en Santiago sino en todo el país y que es una meta del señor presidente llevar este esencial servicio a todos los rincones como parte del cambio prometido el señor Andrés Cueto quien es administrador de EDENORTE indicó que para la rehabilitación se instalaron unos 466 postes de luz 478 luminarias 55 transformadores además unos 38.59 kilómetros de redes de media y baja tensión Cueto informó que EDENORTE desarrolló proyectos similares en 14 provincias del Cibao y que serán inaugurados de manera paulatina en beneficio de la ciudadanía continuando con Peña entregó también la remodelación de una cancha deportiva en el municipio de Jánico esto ellos entienden que va a impactar a unas 17 mil personas de la localidad para la reconstrucción de la cancha hubo una inversión de 8 millones de pesos la vicepresidenta destacó cada obra que realiza e inaugura el gobierno del presidente Abinader se hace para mejorar la calidad de vida de los dominicanos para que todos puedan tener entornos adecuados para desarrollar sus actividades diarias tenemos el video de esta información y lo compartimos aquí en Acceso Sin Límites Acceso Sin Límites es de NJ Productor es para mí en nombre del presidente Abinader Andrés pues un placer pero sobre todo un honor el poder inaugurar hoy aquí en esta comunidad de Los Jiménez la rehabilitación de redes e iluminación de esta importante comunidad pero decíamos cuando entrábamos aquí que es la tercera rehabilitación de redes que te acompaño en este gobierno de Luis Abinader a inaugurar así que muchas gracias por tu trabajo y sobre todo por hacer rendir el presupuesto que es asignado en este caso a Edenorte la dirección que tú muy bien estás gerenciando quiero finalizar pues mis palabras con ustedes dándole gracias a Dios y reiterando el compromiso de nuestro presidente Luis Abinader de seguir haciendo una gestión transparente pero con un solo objetivo y es de mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos así que muchísimas gracias y que Dios lo bendiga acceso sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir así que la vicepresidenta sumamente activa vamos a compartir los números del consorcio de bancas Candelier solvencia prestigio seguridad en sus jugadas es el consorcio de bancas Candelier saque ese ticket que usted tiene cada día para saber si es un ganador del grupo Candelier anoche en la lotería nacional anoche en primero el 54 en segundo el 89 y en tercero el 20 consorcio de bancas Candelier busca una banca cerca de usted si usted jugó y ganó desde este programa acceso sin límites te decimos felicidades que disfrute los cuartos del consorcio de bancas Candelier tenemos una invitación por parte de la ONAPI para mañana hay una inauguración ya se habló la semana pasada por parte del señor Hernández pero el director general de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI el doctor Salvador Ramos está invitando a la inauguración del centro de apoyo a la tecnología e innovación esto es aquí en Moca y la actividad es mañana martes a las 5 de la tarde en la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espallat ADP esto es en la calle Presidente Vázquez número 28 primer nivel gracias al señor Hernández Che Hernández hoy nos estaba llamando Luis Fernando para que estemos presentes en la inauguración estaba escribiendo para que estemos presentes en esta actividad que es a las 5 de la tarde eso es la inauguración como de un una sucursal de ONAPI exactamente interesante y muy necesaria para que la gente ya no tenga que ir a otras provincias normalmente tenías que ir a Santiago o a San Francisco de Macorís y ahora entonces todos los servicios que ofrece esta institución lo tendremos en boca sobre todo la Oficina Nacional de Propiedad Industrial si todo lo que envuelve ONAPI y mañana entonces esta oficina estará aperturando inaugurando gracias por invitarlos bueno continuamos con más informaciones vamos a al plano nacional nos compete a todos el alza salarial crearía más desempleo e informalidad la alza salarial que está proyectada ahora mismo o propuesta la Confederación Dominicana de la Micro Pequeña y Mediana Empresa Codopime aseguró que un porcentaje importante de las micro y pequeñas empresas no están en capacidad para un aumento salarial la reacción de Codopime se hace en respuesta a la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP que sugiere a los empleadores un ajuste voluntario de salarios tomando en cuenta los niveles de inflación experimentados en el país durante el último año la Confederación advierte conforme a una declaración de su presidente Luis Miura que esto podría repercutir en un alza de los precios en los productos al cliente directo pérdida de empleo e incremento de la informalidad en todos los sectores productivos nacionales si lo que se busca o si lo que busca el gobierno es que se eleve la capacidad de compra de los ciudadanos en edad productiva será necesario implementar un subsidio focalizado directo a nuestros empleados igual o parecido al fondo de asistencia solidaria al empleado FASE sugirió Miura eso no sirvió usted sabe por qué porque las empresas no utilizaron ese fondo de FASE como debían utilizarlo se suponía que el FASE era usted suspendía a un empleado y el gobierno le daba hasta 8500 pesos como parte de su paga y usted le completaba la paga si él ganaba 20 mil pesos usted decía no yo no te puedo pagar 20 mil bueno usted pague 11 mil 500 si el gobierno paga 8 mil 500 y él sigue ganando los 20 mil no usted sabe qué hacen las empresas suspendían al empleado y solamente le daban los 8500 que le daba el gobierno y muchas empresas en este país después que los empleados entraron a trabajar se lo descontaron todo lo que se le pagó se lo fueron descontando gradualmente de su salario ustedes sabían eso se lo fueron descontando entonces esto que hablan de que de manera voluntaria dice la vicepresidenta de la república que acabamos de ver que deberían deberían consensuar para el alza de los salarios y veo una caricatura que me llama mucho la atención y es para el alza de los precios de los productos ¿consensuaron con alguien? una pregunta interesante que se le consensuaron con alguien para el alza de los productos oh pero eso es mundial está bien pero yo no me puedo sentar la vida entera a llorar porque eso es mundial solamente justificando eso del programa fase benefició a los empleadores porque los empleados recibieron algunos menos de un 30% de lo que ganaban originalmente personas que ganaban 30 mil pesos solamente se tuvieron que conformar con 8 mil 500 que le daba el gobierno porque la empresa no le daba un peso y muchas empresas comenzaron a descontarle después ese dinero que no eran ellas que se lo pagaban cuando abrieron a descontarle eso después a sus empleados y los empleados por no perder el trabajo pues comenzaron a aceptar de mala gana pero que hacemos o lo acepto o me voy para mi casa y es peor es mejor que lo acepte cortado entonces no es cuestión de que le den un subsidio es cuestión de activar el ente productivo nacional eso es lo que se tiene que hacer el sector productivo de la república dominicana hay que accionarlo en todos los frentes es en torno a eso que hay que hacer una gran ofensiva aquí en este país en todos los frentes no solamente en los existentes sino en otros en otros frentes que no existen que no están contemplados todavía en el aparato de la república dominicana en el económico que no están contemplados para que comiencen a funcionar y eso eleve la calidad de vida pero de los empresarios y también de los empleados eso es lo que hay que hacer ahora solicitar por solicitar no un aumento voluntario aumente voluntariamente a la señora que va a su casa a trabajar cuando usted lo que le da le quiere mejor exigir más por lo poco que le da porque vaya a su casa y ahora de manera voluntaria usted va a decir yo no estoy ganando más pero te voy a pagar más a ti nadie lo va a hacer así nadie si busca el consenso van a llegar a un 2 un 3% como mucho porque eso es lo que hacen los empresarios en nuestro país este fin de semana cambiando de información este fin de semana hubo un encuentro de ambientalistas para tratar el tema de Loma Miranda esto es un tema que no va a morir en nuestro país y hubo una reunión sumamente importante estuvo ahí nuestro amigo Wanchi de los peregrinos estuvieron representación de diferentes provincias de nuestro Cibao compartimos las imágenes accesos sin límites es de N.J. Productor y aquí a veces negocio ahora como están negociando ahora la barri en una reunión que tuvimos no, si me da si me llega a 6% tú puedes flotar hasta la madre los tomates aquí en Cote entonces ya dijeron que si queremos dar un chisma si me da un anticipo y tantos millones yo entonces deos que están negociando la idea es que el Señor da la fuerza ven Espíritu Santo con el don de fortaleza para recibir la compañía de su torre del medio ambiente que el Señor envíe su Espíritu Santo que así sea quiero que Rafael Jiménez Abad en nombre de la coalición el Colón Incomopular lea este documento y antes de yo finalizar y dar la palabra a Rafael para que lea el documento oiga eso Luis Abinader en campaña vino acá se mojó los pies entonces como que ahora el Presidente de la República se hace tan indiferente al genocidio nacional ecológico que tenemos como que el Presidente quiere ahora volver a reelegirse porque Abinader quiere volver a ser Presidente si no ha hecho lo que tiene que hacer que venga otra vez a este campamento no para que nos den nada sino para que le dé al país un apoyo moral presidencial como él es de que Loma Miranda no sea destruida de que Más y Pedro no morirá de que la chimenea de Juan Gordo o le ponen los filtros que la ciencia manda que deben tener o que cierren esa valla que la cierren porque no es posible seguir destruyendo como le estamos haciendo a nivel nacional Señor Presidente aquí están las mismas aguas la misma montaña vengan con nosotros no les de los pies otra vez que es la cara ahora usted es el Presidente y tiene en su mano la papa caliente sigo diciendo ¡Loma Miranda! ¡Aquilación! Nos están arrepentiendo urge entonces una militancia social renovada para construir victorias alternativas ante un genocidio que camina sobre la naturaleza y sobre la humanidad lo mismo decimos con relación a las iglesias ¡Qué bueno el escenario! con sacerdotes pastores y pastoras ejerciendo su ministerio en la equidad social o coqueteando con la minería destructiva y con los gobiernos lo que nos aguarda es la miseria la infelicidad y la adoración de las enseñanzas de Jesús si usted no tiene suficiente conciencia de solidaridad y ejerce una labor pastoral pida que lo ubiquen en un espacio donde el diablo no lo apacigue ni lo contrae y lo digo porque hay sacerdotes que están nombrados por el factor de la minería y por los gobiernos y no hago responsable de esto a ninguno de los sacerdotes que están aquí si usted no sabe que nosotros no lo dicen si el individuo presciende ningún poder le mete miedo ni lo domina ni lo contra ni se detiene en el confort las oportunidades ahora son brillantes a partir de como nos enfrentemos a este caos vamos a crear algo nuevo y mejor que hagamos respetar desde las comunidades y desde la sociedad toda a partir de que los colectivos humanos nos posesionemos mayoritariamente en estas ideas y forma de vida nueva para barrer toda esta basura algo fuera de nosotros y nosotras como los gobiernos las corporaciones y sistemas perversos no deberían determinar nuestra manera de estar y por tanto proponemos que cada quien en su fuero interno y colectivamente tomemos como reto el incremento de nuestras conciencias y nuestro desarrollo espiritual como una acción liberadora social y personalmente Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados ahí vimos entonces este encuentro que hubo hablando de Loma Miranda donde invitan al presidente Luis Abinadera que nuevamente se mojen los pies que fue en campaña usted vino en campaña y se mojó los pies venga ahora que sigan las mismas aguas sigan los mismos ríos aquí venga a mojarse los pies y no nos traiga nada sino comprometase con garantizar que esto se va a mantener siendo lo que es que Loma Miranda se va a mantener así y que lo van a declarar parque nacional es lo único que ellos están pidiendo ahí de nuevo caballadita Donald Guerrero es el principal vinculado en desfalco al estado en esta oportunidad más de 17 mil millones de pesos dice el PEDCA en este entramado el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz figura como principal vinculado en el caso que investiga la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa PETCA sobre un desfalco en contra del estado que supera los 17 mil millones de pesos en operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas Guerrero Ortiz es un economista un hombre de negocio que se desempeñó como ministro de Hacienda en la segunda administración de Danilo Medina dígase del año 2016 al 2020 además de la investigación figuran ex funcionarios como Simón Lizardo Mézquita es administrador del banco de reservas el señor Ramón Emilio Jiménez Emilio César Rivas Rodríguez Claudio Silver Peña Luis Miguel Pisidillo y Domingo Enrique Martínez Reyes también Luis Valnerio Reyes Daniel Omar de Jesús Caña Camaño Santana Princesa Alexandra Gacía Medina también Rafael Gómez Medina entre otros el documento del PETCA dice que el modo superante consistía en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda para ese entonces Donald Guerrero se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del heredario público la cantidad de 19.653 millones de pesos por concepto de acuerdos transaccionales de los cuales han determinado que lograron sustraer unos 17.000 millones por operaciones relacionadas con expropiación de terrenos de áreas protegidas cuanto cuarto siempre en perjuicio del Estado Dominicano ojalá como dijiste Luis Fernando ahorita pueda haber realmente culpables que no nos quedemos solo en supuestos porque hasta ahora es supuesto hasta que un juez diga ciertamente que analice las pruebas y que determine que lo que está diciendo el PETCA pues tiene fundamento tiene base y que esos cuartos vuelvan nuevamente al pueblo aquí no hay ni siquiera una acusación eso es una investigación abierta hay ni siquiera una acusación no hay nada pero se supone que después de esta investigación viene la acusación por lógica debería venir tiene que venir tiene que venir porque ya eso es lo que tiene el PETCA sin embargo al día de hoy que Donald Guerrero ha sido citado varias veces de manera reiterada ha ido al ministerio público a la procuraduría pero hasta el momento no hay una acusación no hay nada en contra de él está habiendo papeles que están diciendo esto y esto pero no hay nada todavía no hay nada no hay un expediente formular él tendrá que negociar en su momento no hay nada entonces si él de verdad obviamente si tiene ese grado de culpabilidad bueno pues hablarían con él y dirán mira vamos a esto devuelve tanto dinero y por ahí comenzar a negociar por ahí o quién estaba involucrado o quién estaba más para arriba porque para meterse en un caso de 17 mil millones de pesos no es verdad que Donald Guerrero era el cabecilla de eso si es cierto porque hasta ahora no hay ni una acusación es una investigación que hay hasta el momento y ahí es que voy reiterando lo que dije al principio del programa en mi comentario de que todavía no hay una acusación nada no se ha presentado nada no hay una querella no hay nada una investigación y ya pero la investigación va por 17 mil millones de pesos en lo que la hecha va y viene según ha filtrado el propio ministerio público a los medios de comunicación y por eso hoy nosotros estamos hablando de ese tema de esta manera nosotros y otros medios más a nivel nacional siempre te invitamos a que nos sigas a través de las diferentes redes sociales de nuestra empresa NJ Productora comenzamos con nuestro portal njproductora.com donde están todas las informaciones que tú necesitas saber locales, nacionales, internacionales entretenimiento, salud deporte, curiosas en fin todo lo que necesitas saber pero también está nuestra radio con una programación 24-7 conéctate se parte de nosotros en las noches está el programa Añoranzas a partir de las 8 con mis padres Nicolás Grullón Alba y Ester Uriñas te invito a que nos sigas en Facebook aquí transmitimos live no solo los programas de NJ que son las revistas de acceso no, no casi todos los programas del canal 3 canal 48 y 58 está en nuestra plataforma con la ventaja que quedan grabados y lo puedes ver en el horario de tu preferencia también te invito a que nos sigas en Instagram en YouTube y el teléfono que ustedes ven en pantalla que es el 809-224-6159 es mi teléfono personal estoy a las órdenes y agradezco todas las informaciones que nuestra gente nos manda nos mantienen actualizados nos mantienen informados eso gracias mil porque es nuestra materia prima y a propósito que voy diciendo esto hace unos minutos vi un mensaje Luis Fernando que nos llegó de un accidente que hubo en la calle Rosario de esta ciudad de Moca y como siempre nos quejamos de la lentitud del servicio 911 en esta oportunidad quien me reporta Anderson dice hace unos instantes un joven tuvo un accidente en una motocicleta que impactó un vehículo el joven de nombre que aún no conozco está gravemente herido con un golpe en la cabeza bastante grave a la vista el accidente fue en el caimito Moca la Rosario en la principal un buen servicio de ambulancia llegó bastante rápido que bueno saberlo entonces gracias a Anderson por enviarnos una foto por compartirnos esta situación que ocurrió en la Rosario y así mismo agradecemos a las personas que nos ayudan y que nos suplen parte del material al igual que si tiene una foto para felicitar a alguien algún ser querido pues nos la envía y nosotros contentos de poder tener el contacto directo salva mi teléfono estoy a tus órdenes ya sea aquí en la revista en nuestras redes o donde quiera que estemos pues reportamos para CDN canal 37 desde Moca provincia de España en fin nuestra intención es cada día estar más cerca de ti poder decir que te mantenemos bien informado vámonos con esta información también nacional más de 1400 colegios privados operan de manera irregular en nuestro país unos 1484 colegios privados que imparten docencia en la república dominicana no cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza 4-2000 del ministerio de educación que los rige operan de manera irregular mas no ilegal el 90% de estas instituciones se encuentran ubicadas en el gran santo domingo santiago san cristóbal y san pedro de macorís de acuerdo a datos solicitados por la prensa nacional alminer durante el año escolar 2021-2022 estuvieron activas 2738 instituciones educativas privadas que se encuentran registradas en el sistema de información para la gestión escolar de la república dominicana CIGER de estas 1254 cumplen con los parámetros establecidos para operar una institución educativa privada como le establece la ordenanza 4-2000 aprobada por el consejo nacional de educación en fecha 27 de junio del año 2000 que establece el reglamento que rige el funcionamiento de las instituciones educativas privadas en el país la información ofrecida por el minero hace énfasis en que los colegios privados que no cumplen los requisitos operan de manera irregular un documento elaborado por el sistema de información para la gestión escolar de la república dominicana al 12 de abril de 2021 que contiene una relación de centros educativos activos en el año escolar 2020-2021 lista los colegios como autorizados y no autorizados esos datos contenidos en el documento oficial del minero año de la educación a distancia de la pandemia COVID-19 dan cuenta de que de 210 colegios privados 160 no estaban autorizados 48 tenían autorización y dos contaban con autorizaciones temporales cada vez y yo no no sé será uno dejar de sorprenderse en este ministerio de educación cada vez que llega un nuevo ministro cada vez que hacen un reporte periodístico salen nuevas informaciones del ministerio de educación como que esto es la historia de nunca acabar y todas son diferentes si no es el INAVIE que tiene problemas si no es las licitaciones de las escuelas que tienen problemas si no es ahora los colegios privados que también tienen problemas de permiso si no es el nepotismo si no es que está la política miren lo que dice el ministro de educación ángel hernández si me dejan voy a tratar de despolitizar el ministerio de educación oigan oigan eso oigan lo que dice el ministro de educación si me dejan voy a tratar de despolitizar el ministerio de educación yo pienso que decirlo de esa manera es irresponsable señor ministro entiendo yo usted debe ir o debió haber ido donde el presidente de la república cuando lo nombró y decir poner como condición si usted es una persona íntegra, seria y de mano dura y decir con la única condición que yo acepto ese cargo es que yo pueda despolitizar ese ministerio para hacer un buen trabajo ya y si el presidente venía le resbalaba le decía no mira lo que pasa tú sabes que lo compromiso de nosotros y usted entonces entiende que tiene pantalones le dice ah no pues presidente yo le agradezco que me tomara en cuenta pero yo no soy la persona que usted está buscando para que dirige ese ministerio pan y murió pero no acepta el cargo después dice si me dejan si me dejan voy a tratar de despolitizarlo ahorita no lo despolitiza ahorita pasan otras diabluras y ahorita dice ah lo que pasa es que no me dejaron eso fue lo que pasó yo llegué con las mejores intenciones pero no me dejaron entonces usted está a la merced de que otro le diga no espérate ahí tiene que ir Nicolás que es el dirigente de nosotros se va a ser encargado de tal departamento y cuando Nicolás te vaya haciendo y deshaciendo usted diga no pero yo tengo que hacer este tipo no es eso acuérdate que sea el dirigente cuidado con eso no inventes y al final no me dejaron casi 1500 colegios a nivel nacional de forma irregular no ilegal pero si regular y quien corrige eso solamente una denuncia yo espero que en lo adelante lo corrijan más temprano que tarde esta situación de los colegios y otras tantas que se dan en ese ministerio hace unos momentos vimos las imágenes de la misa que se llevó en la loma Miranda donde motivaron al presidente a que fuera a mojarse los pies nuevamente y que recuerde que Loma Miranda está esperando para que sea declarado parque nacional tenemos entonces algunos ambientalistas algunos ciudadanos que dicen que van a mantener viva la lucha de Loma Miranda para que este sea un parque nacional la coalición ambiental se ha convocado a una asamblea Loma Miranda para coordinar los pasos que se van a seguir para que Loma Miranda ya sea declarado parque nacional aquí hay comisiones del país entero para esta asamblea y esperamos que los resultados que salgan sean positivos por el bien del país tú sabes que hay intenciones todavía de explotar a Loma Miranda y ellos deben entender que Loma Miranda es un patrimonio de los dominicanos y por eso que estamos exigiendo ya que sea parque sea declarado parque nacional estamos de desacuerdo a que le brote por eso esta asamblea y por eso esta lucha constante junto con los sacerdotes principalmente con el padre de Rogelio que es la cabeza principal de esta lucha nosotros esperamos que ya el gobierno de Luis Abinader que inclusive él apoyó esta lucha cuando estaba en la oposición ya se deja de estar haciendo gusto y de que a Loma Miranda parque nacional Miranda paralizó el plan minero en este país y todavía lo tiene frenado aunque quieren lanzar nuevas explotaciones no desiste la Falcondo una empresa criminal en términos de lo que hace con el medio ambiente no desiste de su propósito de explotar Roma Miranda que aparte de ser un tesoro nacional es el pulmón de toda la agricultura la pecuaria del cibao central y del nordeste del país Miranda es reitero un tesoro natural que hay que defender y preservar como decían los sacerdotes aquí con la vida ellos jugaron un papel un estelar en la defensa de Roma Miranda y lo siguen juzgando y han asumido con pasión la encíclica papal sobre la defensa de la casa común de la madre tierra la verdad es que escucharlo llena de orgullo de tenerlo como hermano como amigo como aliado en esta lucha trascendente por la vida por la libertad bueno aquí estamos en este momento en el campamento Loma Miranda en apoyo y respaldo a todas estas comunidades que están legítimamente luchando por defender el medio ambiente el patrimonio de esta comunidad que es el agua y compañía privada junto al estado ha querido explotar con un proyecto de despojar a esta comunidad de un bien sagrado del medio ambiente y el agua el movimiento social el movimiento popular de la región del ciudadano está conteste con esto y está en un proceso activo de movilización y anunciamos que en los próximos días estaremos movilizados también por otras demandas de carácter social como es la rebaja de la energía eléctrica la rebaja de la comida incremento general de salario así como que el gobierno deje sin efecto la pretensión de vender y regalar el patrimonio nacional a empresas privadas y en ese sentido la coalición ratifica su decisión de movilización y su compromiso de acompañar al pueblo en defensa de los mejores intereses Acceso Sin Límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir Hoy críticas ayer inmediatamente en las redes más bien la ley de que por qué se van a sobre todo por ejemplo haciendo alusión a Guanchi por qué se va a Bonado cuando aquí tenemos la loma de Juan López que le están devastando escuché en otras provincias hablar de que por qué se fueron de Santiago allá señores para poder lograr algo tiene que haber unión tiene que haber fuerza y por algún lado hay que comenzar con esto no significa que la de Juan López no sea importante porque se está acabando con el medio ambiente ahora bastante bien amarrado tienen ellos esa situación cuando han pasado dos años de gobierno y cuando tanto se habló en el gobierno pasado y no se ha podido hacer nada con estas devastación que hay en Juan López con esta loma de la angostura con la loma de Guaconejo Guaconejo exacto y ahora la pregunta sería en los últimos seis meses ¿qué actividad usted ha visto que han hecho desde Juan López? ninguna y sobre todo este movimiento tan activo que había allá los centinelas de la montaña ¿cuál actividad usted ha visto que han hecho en los últimos cinco o seis meses? sin ánimo de criticarle porque la verdad que uno a veces se cansa se harta de querer estar haciendo grandes esfuerzos para que las autoridades no le den la cara miren ustedes como Jamal logró por lo menos una multa que se le pusiera a esta empresa ahora también escuchamos y en breve voy a poner al síndico de Jamal donde dice que la contaminación sigue entonces ¿para qué fue la multa? para querer callar solamente la comunidad para hacer un hallante un aguaje y ya porque debió ponerse la multa pero también buscar una solución definitiva pero por lo menos comenzaron porque se supone se supone que eso está dentro de la de la sanción que le han puesto ¿no? era cinco millones pero para que resuelva el problema que no ha sido resuelto hasta el día de hoy pero por lo menos comenzaron se unificaron hicieron una marcha hicieron reuniones y miren ustedes como por lo menos los pasos se está dando entonces con esto lo que quiero para aquellos que estaban criticando de que por qué se van a Loma Miranda cuando cada provincia tiene sus problemas pero que Loma Miranda afecta al país completo de tomarse una decisión y de eso explotarse como hay sectores que quieren explotarlo y yo no sé si ustedes recuerdan en un momento dado si yo no me equivoco para el mes de mayo yo denuncié que había los planes que se estaban dando los pasos para querer explotar a Loma Miranda o lo olvidan yo lo dije responsablemente aquí que paralizó y tal vez por situaciones que se dieron pero siempre la intención de esta gente de querer sacar los mayores recursos de nuestro país para el bolsillo de ellos estarán entonces que bueno que se están juntando que Loma Miranda no es un proyecto que está muerto aquí Ney Guzmán lo mantiene latente cada 15 días Ney siempre lo menciona entonces este tipo de situaciones tenemos que mantenerlo latente y es un compromiso de todos no solamente de estos grupos o de estos movimientos ambientalistas que por lo menos ellos le dan seguimiento así que que bueno que se haya realizado este encuentro y ojalá entonces poder tener una respuesta por parte de las autoridades como tal vamos a cambiar de información y nos vamos con el INAVIE usted habló de la irregularidad de una gran cantidad de centros educativos pero recuerden que el día 19 comienza la docencia a nivel nacional por lo menos el INAVIE asegura que los suplidores tanto del desayuno como del almuerzo no habrá inconvenientes y que desde el mismo 19 de septiembre ya esto es algo que está listo lo compartimos el video con ustedes acceso sin límites es de NJ Productor todos los suplidores que van a suplir a partir del 19 de septiembre esto es nosotros ya estamos certificando esos suplidores y le vamos a pagar seis meses antes de lo que cobraron el año pasado es un compromiso de esta gestión de que para el 19 de septiembre todos los niños van a recibir su desayuno su almuerzo y su merienda a tiempo pero no solo la van a recibir a tiempo nosotros en esta transición entre un año escolar y otro estamos haciendo todos los arreglos de la mano de gestión presidencial del equipo que participó en Vacúnate de la Asociación Dominicana de Profesores del Programa Nacional de las Naciones Unidas del Programa de la Alimentación Escolar de la FAO y también del Programa Mundial de Alimentación para mejorar no solo la entrega de esos productos sino también la calidad y la inocuidad para que los alimentos que reciben nuestros niños sean cada vez más nutritivos que impacten más en los niveles nutricionales y consecuentemente aumente la capacidad cognitiva de cada uno de los niños de nuestras escuelas que son los ciudadanos del futuro los que van a gobernar esta República Dominicana de tal forma que la gestión del INAVI se traduce en bienestar para los estudiantes en todas las acciones que están bajo nuestra responsabilidad de manera que confíen en que este año escolar va a ser mucho mejor en términos de los beneficios que reciben en términos de cantidad y calidad porque uno de los compromisos de nosotros es acercarnos a los servicios que prestamos y cuando nosotros llegamos a la gestión teníamos 36 supervisores a nivel nacional de los programas de alimentación para este año sin que represente una inversión adicional para el Estado vamos a empezar un monitoreo con más de 2.000 personas integrando repito al equipo al equipo de vacunate que se conformó a raíz de la pandemia pero como la pandemia en República Dominicana prácticamente es cosa del pasado ese equipo de vacunate se integra al monitoreo de los servicios que vamos a prestar nosotros en Inaví a partir del próximo año Acceso Sin Límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir Aquí se informó con la presencia del presidente de que no habrá los inconvenientes del pasado sobre todo el pago a estos suplidores que a veces lo han llevado prácticamente a la quiebra o le duran 6 o 8 meses para pagar y que además no van a durar dos semanas o tres semanas después de iniciada la docencia para comenzar con el desayuno escolar sino que el mismo día 19 pues todo está listo resuelto para que esto sea una realidad Luis Fernando y será cierto como que si será cierto pero ya está anunciado entonces que le traería a esto críticas quejas porque lo primero que se estará haciendo es chequeando si es verdad el mismo 19 claro que sí claro que lo vamos a ver todo el 19 si es verdad exacto y siguiendo con educación el ministro de educación presentó al consejo nacional de educación el plan de gestión a favor del aprendizaje que él tiene su propio librito en ese ministerio el ministro de educación ángel hernández encabezó su primera reunión ordinaria como presidente del consejo nacional de educación al cual presentó su programa de gestión orientado a lograr que en lo adelante se produzca un real y eficiente aprendizaje durante la reunión el ministro hernández expresó a los miembros de CNE su compromiso y disposición de atender y afrontar las necesidades del sector educativo preuniversitario así como reforzar el vínculo del MINER con cada uno de los integrantes del consejo haciendo más efectivos y sin trabas los canales de comunicación ustedes como miembros de este organismo son los que dirigen la educación nacional el consejo nacional de educación es el órgano más importante del MINER pues es el órgano colegiado que toma las grandes decisiones de este ministerio y por tal razón ustedes juegan un rol extraordinariamente importante manifestó Ángel Hernández durante la reunión el ministro Ángel Hernández presentó un informe detallado sobre los trabajos que ha venido realizando desde el inicio de su gestión con la comunidad educativa para conocer los lineamientos pedagógicos generales con el propósito de lograr aprendizaje de calidad en las aulas así como para orientar sobre el proceso desarrollado para el nuevo año escolar pautado para iniciar el 1 de septiembre para los docentes y 19 de septiembre para los estudiantes dos fechas el 1 de septiembre comienzan los profesores a prepararse para iniciar el año escolar para los docentes para los estudiantes el 19 de este próximo ¿dónde se preparan en sus hogares o en los centros no en los mismos centros o en un centro específico por ejemplo aquí se reúnen a veces algunos en los liceos para darle esas capacitaciones a veces en los mismos centros también se van preparando los maestros y le van dando los lineamientos para este año por ejemplo cómo hacer su programación cómo llenar los nuevos cómo evaluar a los estudiantes ese tipo de cosas que a veces va variando de un año a otro dependiendo el ministro dependiendo la idea que tenga dependiendo lo que se haya aprobado y duran esos días esas dos semanas prácticamente antes de iniciar para cuando vayan a iniciar pues ya tengan los lineamientos de lugar todos los profesores así que comiencen desde el día uno del mes que viene ya eso es en esta semana hasta el 19 cuando comienzan a ir los docentes esperemos o los estudiantes esperemos que de verdad a partir del propio día 19 comience a llegar el almuerzo escolar el desayuno escolar lleguen los uniformes antes de eso lleguen los uniformes estén los libros y esté todo eso los zapatos no me dejes los zapatos eso van los uniformes todo los uniformes ahí van los suetecitos los t-shirt que tienen tener los pantaloncitos tener los zapatos los libros los cuadernos todo para que los niños puedan ir y los profesores tengan también todo a la mano para que puedan impartir una educación también de calidad a veces no tienen las herramientas para hacerlo y lamentablemente todo esto se pierde y los perjudicados siempre terminan siendo los estudiantes continuamos vamos inmediatamente y vamos a hablar un poco de la rendición de cuentas que se hizo este fin de semana aquí en Moca por parte de la gobernación provincial y tenemos algunas personas que opinaron sobre el trabajo que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader en la provincia de Espallate y vamos a iniciar con el senador Carlos Gómez que habla de los trabajos precisamente en estos dos años de gobierno de Luis Abinader Acceso sin límites es de NJ Productor Bueno nosotros nos sentimos muy contentos porque el presidente está cumpliendo con cada una de las obras que hemos sometido todas las resoluciones como ustedes ven la carretera de Jamao ya está lista para inaugurarse para enero los trabajos están muy adelantados tenemos también se está trabajando lo que es el cruce de Echero se terminó la carretera Moca La Laguna se está trabajando también en la carretera en San Víctor estamos remodelando el hospital en Las Paras Hernández se está haciendo todo el estudio para la carretera de los huevos una obra de suma importancia para el sector turismo que es lo que queremos impulsar aquí en la provincia vayan a ese número de obra que hoy en día se están ejecutando aquí en la provincia la carretera de Montalajaguas que es una idea muy importante para los que van hacia el aeropuerto veo que está un maletado si esa se empezó pero hubo un inconveniente porque esa obra fue declarada de emergencia y no se hicieron el proceso adecuado con lo que era la compañía que la está construyendo pero ya ese problema con Dios delante se ha resuelto y muy pronto se va a reiniciar esa obra bueno como se ha visto a ustedes nos hemos reunido en varias ocasiones con el jefe de la policía también con el Vietran estamos gestionando la parte de lo que es la como tú mismo dijiste más policía necesitamos más camionetas motores pero gracias a Dios muy pronto vamos a tener aquí en la provincia de Payá no la cantidad de policía que necesitamos pero nosotros necesitamos 100 policías nuevos pero creo que muy pronto vamos a mandar con el monstruo esta policía accesos sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir también tenemos al licenciado André Bautista García que elogia la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader Acceso sin límites es de NJ Productora tú sabes que por asunto de tiempo hay muchas obras que no se pueden mencionar pero indiscutiblemente que el presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar la deuda social que por tantos años tiene el pueblo dominicano en momentos de tantas dificultades económicas pero estericando el peso como lo hace una gente comprometida con su país Luis Abinader ha hecho las inversiones y se están haciendo y se van a seguir haciendo y se van a ampliar que son imprescindibles para el desarrollo de una provincia como la provincia de Payat Mira la provincia de Payat tú sabes que hay se están haciendo algunas obras que son sumamente importantes y hay otras que están en proyecto nosotros podemos augurar un futuro positivo para nuestra provincia y estamos empeñados en que cada día nuestra provincia que es de la más productiva del país que realmente es el granero de la República Dominicana reciba parte de los beneficios que le da al país y el presidente está consciente de eso se están dando los pasos se está haciendo y se continuará haciendo todo lo posible para que aquí podamos sentir la satisfacción de un gobierno que piensa en la gente Acceso Sin Límites es de NJ Productora en NJ Productora marcamos la pauta a seguir pero también tenemos la participación del señor Rafael Lizaro quien es coordinador provincial de Promosecal él habla de esta actividad y de los medicamentos que llegan a nuestra provincia Acceso Sin Límites es de NJ Productora Los medicamentos siempre ven llegando a las farmacias lo que pasa es que la tanta demanda que tienen los medicamentos y en el momento que a veces sea un poco pero vuelve y llega si hoy no hay una farmacia si hoy no hay una farmacia ve a otra farmacia a buscarlo pero ya el otro día vuelve otra vez a abastecerse la farmacia y sigue su curso son medicamentos muy baratos muy asequibles de muy buena calidad entonces todo el mundo ha visto esa 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 calidad de los productos y por eso está yendo todo el mundo a la farmacia y se acaba pronto los medicamentos o sea no es que no estamos hablando del servicio estamos más que todo dando esfuerzo diariamente para que haya haya productos haya benzina de todos los farmacias llevamos una política de vencimiento eso es semanal entonces se recorren los productos todas las semanas los productos que están a vencerse y se sacan de los gramos de la farmacia allá no hay medicamentos que se nunca porque eso vive constantemente vivamos arriba de eso echado de frente a que no haya un producto vencido y que promesas estén de así hay una buena noticia el gobierno nuestro presidente Luis Abinader no aumentó o sea le aumentó el presupuesto promesas entre 1500 millones de pesos más para los medicamentos de alto costo o sea que eso va a ser para que distanciemos no va a ser va a haber muchos medicamentos ya está licitación está en compra y por eso la adoptamos muy bien gracias acceso sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir en esta actividad también se aprovechó al síndico de Jamal Benjamín Peña habló de la contaminación que había en el río y dice que medio ambiente está haciendo los esfuerzos para resolver esta y otras problemáticas Benjamín Peña aquí en acceso acceso sin límites es de NJ Productora a la población e informarle que en cierto modo por la publicación y la contaminación que se se estuvo dando pues se está dando y lo que tiene que ver con el río pues ha afectado significativamente ahora hay una buena hay buenas noticias y es que hay acciones de medio ambiente que tienden a a indicar que se van a corregir esas anomalías que hay en el río o sea en el río específicamente esa ha sido una de nuestras preocupaciones que solo se ha estado planteando lo que es la gran hay otras contaminaciones pequeñas granjas posiblemente nosotros estamos demandando que se haga una investigación un levantamiento íntegro de la situación que afecta al medio ambiente y al y lógicamente a la contaminación de las aguas eso es y negociarlo lo que tiene que ver con la con la sobrevivencia de jamás que es un frío principalmente el turismo que está en en un proceso de desarrollo pues se hace necesario que se tomen las medidas contundentes y definitivas para solucionar esa problemática que nos afecta a todos la negativa de los por la acción al paso de servidumbre el río es un recurso natural donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar nosotros hemos identificado plenamente como la causa de los comunitarios porque entendemos y creemos en la inversión pero sin la exclusión y sin violar los derechos que tienen los ciudadanos de las comunidades de nuestro territorio de nuestro país eso la semana pasada se produjo el viernes antipasado perdón se produjo una resolución donde el ayuntamiento asume y reconoce el camino del río un paso de servidumbre para todos los ciudadanos especialmente la comunidad accesos sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir para cerrar con este tema desde el teatro Don Bosco Levi Santana elogió la rendición de cuentas de la gobernadora de Espallato Juana Rosario Candelier Acceso sin límites es de NJ Productora bueno valoramos la rendición de cuentas y nos satisface todo lo expresado por nuestra gobernadora una señora que se ha identificado por los valores cristianos una gobernadora que representa la ética y la transparencia que viene emanando nuestro presidente de la república y que en ella descansa lo que es una señora una persona de moral identificada por el bien social con la causa de nuestros mucanos en buena hora señora gobernadora valoramos todo lo expresado toda la gestión que ha emanado desde su gobernación para que los mucanos se sientan un fan orgullosos de tener funcionarias como usted funcionarias que nos representan funcionarias que nos hacen sentir plenamente dignos de estar representados por personas como usted desde aquí de lo más profundo de nuestro corazón la felicitamos la apoyamos la apoyamos y confiamos en usted señora gobernadora acceso sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir con el acceso sin límites acceso a la información completa de 12 a 2 TNE canal 58 de SEMOCA provincia de España NJ Productora es una productora sin límites entonces que produce este programa queremos compartir con ustedes el gobierno ha ido anunciando diferentes programas provincia por provincia para el desarrollo de las mismas en esta oportunidad el gobierno presentó el plan para San Juan en un desarrollo provincial y tenemos un resumen de esta actividad acceso sin límites es de NJ Productora inmediatamente dispusimos de 2 mil millones de pesos solamente en el Banco Grímica para financiar la diversificación de la matrícula y esto es lo que estamos haciendo y esto está operando se empieza la licitación para que ese acuerdo con ya 100 millones depositados para empezar empieza en el primer trimestre del próximo año y termine también a finales del próximo año para que siga el desarrollo también a la agricultura en una agricultura moderna competitiva y eficiente pero atendiendo también los aspectos más críticos de la pobreza quiero decirles que en menos de un año hemos cambiado tres solo en San Juan sin Eligas Villa y a la fecha y todavía quedan alrededor de mil viviendas más por hacer con el presupuesto de tres mil setecientas y ocho viviendas de cambio de suelo de tierra y por suelo de tierra acceso sin límites es de NJ Productora e NJ Productora marcamos la pauta AC Otra información nacional Asonaen llama al director de la seguridad nacional social a que habilite el UCI que es la unidad de cuidados intensivos en el hospital Jaime Mota la información aquí en acceso acceso sin límite acceso sin límites es de NJ Productora NJ Productora nacional de enfermería Asonaen hace un llamado a las autoridades del servicio nacional de salud doctor Mario Lama para que ponga a funcionar el área de UCI del hospital regional Jaime Mota ya que es una de las mejores áreas de UCI con que cuenta el país y está cerrada por una pieza del aire acondicionado central así también los monitores no tienen circuito porque tienen como un problema con la compañía que los instaló exigimos que se corrija esta situación presente en el área de UCI y cirugía que cuando llueve cae más agua dentro que afuera reiteramos este llamado no tan solo al doctor Mario Lama sino al presidente de la república licenciado Luis Abinader Corona porque este es un hospital que prácticamente no tiene doliente y no es posible que un hospital recién remozado tenga tanto vicio de construcción y tanta deficiencia esta unidad de UCI según un recorrido que nosotros hicimos en el país yo creo que no hay una unidad de cuidados intensivos tan grande como esta acceso sin límites es de NJ Productora NJ Productora marcamos la pauta a seguir hay una situación con una araña que ha hecho varias picaduras en varios puntos del país en especial para la zona de Valverde las autoridades de salud pública informaron que hoy estarían hablando sobre esta famosa araña y estas picaduras que no se entiende como ha podido en varios puntos del país pues hacer estas picadas pero mientras tanto las autoridades de salud le están dando seguimiento nosotros cada martes estamos en Radio Ideal 99.5 y mañana martes te invito a que en el programa de Nelson Peña nos acompañe desde las 9 de la mañana hasta las 9.40 y a partir de las 9.40 viene muy genado con las pinceladas deportivas así que conéctate se parte de nosotros esta noche la más vista la revista de la noche la revista de NJ Productora Alfonso de Los Ángeles estará acompañándome como lo hace cada día así que te invito a que hoy de 8 a 9 también estés en la revista de la noche ya se acerca se están dando los toques para el baloncesto de nuestra provincia de Espallat se espera que a mediados de septiembre el próximo mes ya está al doblar la esquina el próximo jueves estamos a primero y pues a mediados de septiembre se estará dando al centro salto al centro con esto del baloncesto y obviamente cuando se habla del baloncesto de nuestra provincia de Espallat se habla de quinto tiempo que es el programa oficial del baloncesto de Moca los equipos y me decía Luis Fernando recientemente y Darni que los equipos están haciendo una buena elección de los refuerzos y que los nativos están entrenando para que este sea un torneo ejemplo así que ojalá y que sea así ya para septiembre repito se estará iniciando este torneo y el quinto tiempo por este canal 58 cada vez que culmina un partido usted lo tiene pero también la antesala así que estamos antes del torneo o del juego per se el juego por este canal 58 y luego el quinto tiempo así que si a usted le gusta el deporte si a usted le gusta el baloncesto pues canal 58 es tu canal que tienes que sintonizar para a través de la transmisión ves todas las incidencias y el quinto tiempo que te muestra lo que se ve y no se ve desde el polideportivo a propósito de deporte y en la parte final dominicana retiene corona de la copa panamericana así que esto es voleibol pero república dominicana retiene esta copa y Brenda Castillo ganó la triple corona en defensa Betania de la Cruz obtuvo mejor rematadora y mejor servicio Galia González mejor puesto y Geraldine González la mejor bloqueadora las reinas del Caribe aplicaron toda su experiencia en la cancha para barrer en tres set al hilo a Colombia luego de perder el primer parcial y así retuvieron por segunda vez seguida la primera invicta su título de campeones al vencer 3 a 1 el partido final de esta 19 copa panamericana de voleibol femenina así que felicidades para este equipo felicidades para la república dominicana que retiene esta copa panamericana así que por todo lo alto el país en el día de hoy con estas informaciones cerramos por el día de hoy gracias al grupo Candelier visión de futuro y el consorcio de bancas Candelier este programa accesos sin límites mañana a las 12 nuevamente venimos con todas las informaciones te invito a que casi todas las informaciones que hemos compartido aquí con ustedes y digo casi para dejar la brecha está en nuestro portal njproductora.com si quieres ampliar alguna puedes conectarte ahí tenemos también nuestra radio y lo que queremos es cada día estar más cerca de ti y poder decir que te mantenemos bien informado a ustedes buen provecho buenas tardes y esta noche de 8 a 9 seguimos en la más vista la revista de la noche la revista de njproductora buen provecho